Temporada astral, 12 signos que sueñan con ganarse 280 millones de pesos. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. El Dorado mañana para hoy jueves 11 de abril nos acompañan delegadas del grupo empresarial en línea S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Mientras funcionan las baloteras, les recuerdo que si quieren obtener el 50% de Encime, su apuesta de chance puede jugar ya. Paga Encime tres cifras a través de la aplicación y web. Paga todo y prepárese para ganar. Y atentos al resultado. Este es el número ganador de chance, el Dorado, 5269. Resultado, 5269, 52, 69, número ganador delegado. Confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos.